Pero estos 1720 te los van a retener nómina a nómina, si suponemos que hay 12 nóminas, y vamos a suponerlo así por no complicar el programa, entonces lo que me van a retener al mes es 1720, todo esto, dividido entre el número de nóminas, 143 con 34. Gracias por ver el video.